Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más, soy la hermana Arely y yo soy una de las vetelinas que vamos a enseñar a los niños sobre las mímicas para esta LVB Dios les bendiga hermanos, yo soy la hermana Débora y estoy colaborando aquí también con la vetelina de esta LVB Dios les bendiga hermanos, yo soy una de las vetelinas y también les vamos a enseñar las coreografías de esta LVB y no se olviden que Dios los ama también vamos a invitar a los chistes Jonathan y Elías Dios les bendiga niños, Amén Dios les bendiga más, Amén ahora vamos a cantar el coro lema Mi Tesoro es Jesús Amén 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 Puedo levantar mis manos, saltar y girar para ti, arriba abajo y a los costados, mi recompensa es de ti, oh oh oh, oh oh, es tu amor que llena todo mi ser, mi Jesús, mi Jesús, mi tesoro, mi amigo fiel. Oh, da la lucha con mi por Fran y el cielo me guionará, juntos cantaremos por el ser vital, oh oh oh, oh oh, es tu amor, y el Satanás, mi Jesucristo, mi Dios, mi Dios, mi Dios, miatti, arroba y ich contrario todo, mi financially Harris, mi honey change Hello, this is Tavuzo, mi Dios. Oh oh oh, oh oh, es tu amor que llena todo mi ser, mi Dios de Mijo, mi Dios, mi Dios que llena todo mi ser, mi tierra todo mi ser, mi Dios que llena todo mi ser, mi are beginnen todo mi ser, mi Dios, mi Dios. Que llena todo mi ser, mi Jesús, mi Jesús, mi tesoro, mi amigo fiel. Gloria, aleluya, conmigo verá, que el cielo me llevará, todos cantaremos por la eternidad. Gloria, aleluya, conmigo verá, que el cielo me llevará, todos cantaremos por la eternidad, por la eternidad, que el cielo me llevará. Aleluya, están invitados. Gracias. 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 Gracias.